Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Josep Maria Bartomeu ya está en Mónaco junto al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser El-Khalaifi, para cerrar definitivamente el fichaje de Neymar por el Barça. Según un medio parisino de prestigio, está todo hecho. Y la operación se cerrará con Ivan Rakitic, Todibó, aunque no está seguro, de embelecidido hasta dos años sin opción de compra, más 140 millones de euros. El mismo medio afirma que el fichaje podría cerrarse entre hoy y mañana viernes, y así Neymar por fin será nuevo jugador del Barcelona durante las cinco próximas campañas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.